¡Suscríbete! Que muestra la sobreexplotación de los trabajadores de la limpieza de edificios de Los Ángeles en California. Así que aquellos que quieran ir, solamente tienen que ir al tercer piso ubicado en FUNES 650 de Luz y Fuerza. Bueno, el otro tema tenía que ver, uno de los planteados, con lo que está ocurriendo en el juicio por Paola Acosta. Está Madru Acosta, la hermana de Paola, con quien ya hemos hablado muchas veces. Y bueno, gracias por venir también al programa. No, gracias a ustedes por la invitación. Madru, ¿qué impresión te llevas hasta ahora de lo que ha estado pasando, de lo último, el testimonio que se ha conocido de Lizarrales? Vos has seguido de cerca y presencia en el juicio, ¿no? Sí, sí, estoy en... he estado en las cuatro audiencias que ya han pasado. El día de mañana, jueves, es la última audiencia, tenemos entendido, donde va a haber, bueno, testigos como los peritos, en realidad, que van a llegar y donde va a haber una inspección ocular por parte del jurado popular a la camioneta donde encontraron las manchas de sangre. Creo que para nosotros como familia está más que clara la responsabilidad de Lizarralde en el hecho. Y creo que solamente, personalmente, nos falta el sello del Poder Judicial que lo declare como culpable. Pero hasta ahora el juicio, con los testigos, los distintos peritos que se han ido presentando, testigos inclusive propuestos por la defensa, han dejado más que claro que Lizarralde tiene una responsabilidad incuestionable, casi diría yo, en el asesinato de mi hermana y el intento de asesinato de Martina, en todo el hecho. Ahí todos los testigos lo han ubicado momentos antes de, digamos, en las últimas horas de vida de Paola, cuando la vieron a ella, y lo han ubicado también en el lugar donde la encontraron la noche y a la mañana siguiente. Y él mismo ni siquiera en su testimonio, digamos, después, intentó vagamente desmentir a alguno de estos testimonios que venían saliendo de la misma gente que trabaja con él en la panadería y gente que había presenciado de vista ocular y demás. Y no, fue un testimonio raro, digamos. Te iba a preguntar eso. Sí. De lo que viste hasta ahora, ¿qué te sorprendió en cuanto a su declaración, por ejemplo? Que no haya dicho, que no haya negado los hechos y que no se haya declarado ni culpable ni inocente, ¿no? Me parece algo extraño en sí. Ayer a la tarde escuchaba al abogado, que es uno nuevo, ahora no es el mismo que tenía en el principio, el doctor Navarro, reiterar, digamos, esta intención de llevar el hecho hacia un secuestro, un supuesto secuestro que él habría sufrido la noche que mi hermana es asesinada y desaparecen con mártir. Pero dentro de los testigos, creo que cuando declara la hermana, Elisarralde, le preguntan a ella si en algún momento él le mencionó que había sufrido alguna violencia, y la hermana dice no. Dice que no, exactamente. Que eso pasó medio desapercibido, pero es un hecho muy importante. Sí, la presidenta del tribunal se lo preguntó y ella dijo que no. Entonces es extraño que sigan, insistan, digamos, con una cuartada, entre comillas, de esa manera, siendo que también, bueno, fue archivado eso en su momento, y demás es por no haber pruebas, porque no hay pruebas de eso. Pero bueno, nosotros creemos que viene siendo positivo a las audiencias que vienen dándose hasta ahora, que todas las pruebas siguen apuntando hacia la responsabilidad de Elisarralde, que la instrucción ha hecho un trabajo muy minucioso en relativo a eso con la fiscalía de Flores. Para vos ha trabajado bien la fiscalía. Sí, sí, ni hablar. Inclusive estuvo en la última audiencia con el fiscal Albornoz, que yo creo que de manera irresponsable se adelantó a tildar de este hecho como que no era femicidio, cuando en realidad creo que hay elementos de sobre en la causa que los tienen claros porque viene trabajando de una manera correcta en cuanto a sus preguntas, incisivas, está empapado, pero creo que determinarlo como que no es femicidio con las pruebas que salen a la vista, este desprecio, esta falta de querer reconocer a Martín en todo momento como su hija, a pesar de que el discurso de la familia a través de la hermana decía lo contrario, que si el ADN daba positivo ellos lo iban a reconocer sin problema, y bueno, después de un ADN positivo Martina está inscripta como era Isabel Arralde en noviembre recién, después de que mi hermana apareció en la alcantarilla. Entonces creo que es un discurso que se cae por su propio peso, con la realidad, y que el fiscal Albornoz espero que cambie de opinión, y en realidad que la fiscalía de Flores lo oriente en ese sentido, porque para mí está más que claro que ha sido un femicidio por todo el maltrato recibido por mi hermana. Bueno, porque hay que tener en cuenta algo, violencia de género no es solamente cuando se recibe un golpe, mi hermana no sufrió de las violencias más evidentes estas de tener que haberlo ido a denunciar porque lo pegaba o lo amenazaba y demás, sino que fueron cosas más sutiles, por así decirle, en cuanto a lo que ella le reclamaba, que era que reconociera Martina. ¿Relación? ¿No tuvieron mucha relación? La relación de ellos fueron encuentros y salidas, no las relaciones convencionales como conocemos hoy, o sea, nuestras familias entre sí no se conocían, yo con él previamente no había hablado y demás, pero sí llevaban mucho tiempo conociéndose, sabían muchas cosas de ellos entre sí y demás, pero una relación así formal, presentar y decir, es mi pareja y demás, no, pero creo que eso no quita que lo que sucedió sea o no sea violencia de género. Bueno, a tu hermana no la van a devolver, obviamente con vida, que es el final de este juicio, pero ¿qué esperás vos del juicio? Lamentablemente no hay una máquina del tiempo, ¿no? Cuando todo esto termina, pero yo creo que lo principal es cuidar a los tres hijos de Paola, creo que Agustín, Tomás y Martina no se merecían lo que le pasó a su mamá, ni tener que estar sufriendo las consecuencias de eso, que es crecer en casas separadas, no contar con el apoyo de una figura tan grande y tan importante para ellos como es la figura de la mamá, y sobre todo para los más grandes, que son quienes más han compartido con Paola, sufrir todo eso es difícil, nosotros lo que pedimos simplemente es, valga la redundancia, justicia, que para nosotros eso se traduce en la perpetua por femicidio a Lizarralde. ¿Se puede cambiar esto o no? Hasta donde tengo entendido, no habría razones para que la carátula con la que... O sea, el juicio cuando se elevó, que fue en diciembre, si no me equivoco, el pedido por la Fiscalía de Flores fue apelado dos veces, y dos cámaras distintas ratificaron la carátula. Entonces, por eso yo digo que es bastante irresponsable lo del fiscal, porque los elementos están ahí, es simplemente apreciarlos. Hay muchos testimonios que, por la rapidez con la que se van haciendo las audiencias, no los vamos a escuchar de manera oral, pero sí los va a leer el jurado popular. Y para mí no habría motivos por los cuales no podrían invisibilizar que esto ha sido violencia de género. Pero bueno, vamos a esperar hasta el final, porque como yo decía en un principio, el Poder Judicial en su momento a Paola y a Martín no las buscó. No, entonces nosotros vamos a estar hasta último momento haciendo todo lo que podamos, somos creyentes y vamos a seguir impulsando la carátula hasta el final para que así sea. La familia de Gonzalo no ha sido, ha estado distante de ustedes y no se ha mantenido neutral. Todo lo contrario, lo apoyan decididamente a él. Y es más, ha habido tensiones también en el primer día de inicio del juicio, ¿no? Sí, lo que me parece lamentable tener nosotros que estar escuchando esas cosas cuando, como si estuviéramos reclamando algo que no es, ¿no? Mi hermana es la que no está más. Yo creo que a ellos, a su hijo, en Bower o no, lo van a seguir viendo. Entonces, nosotros a Paola no la devuelve nadie. A la mamá de Martina y las horas que pasó no se las devuelve nadie. Entonces, es muy difícil, es muy difícil tener que soportarlo. Hay que sacar fuerzas de donde no hay para enfrentarse a eso, tener que verlo ahí a él en el juicio. Eso debe ser muy fuerte. Sinceramente, cuando yo escuchaba su declaración, lo que pensaba eran, estas fueron las últimas dos que escuchó mi hermana. Y es difícil sentirlo de estos lados y en estos zapatos, ¿no? Pero, bueno, creo que mi hermana no lo hubiera peleado de otra manera si estuviera en mi lugar ahora. Y creo que por eso seguimos pensando en ella y, lamentablemente, aunque no vuelva, tenemos que seguir exigiendo justicia por ella y por los tres nenes para que crezcan tranquilos, que es lo primordial para nosotros. Pero también creo que es importante decir que cuando pasó lo de Paola y de Martín, a toda la sociedad se conmovió, a toda la sociedad. Y creo que también a la sociedad hay que darle una respuesta. Y por eso es muy importante que este juicio se resuelva de esa manera, con la perpetua para él. Maru, muchas gracias por venir, por contarnos. Sabemos que son momentos muy difíciles para ustedes, pero por eso el doble agradecimiento que estés con nosotros. Gracias a ustedes por ayudarnos a seguir. Por favor. Nos vamos a la pausa. Volvemos en el último bloque. Seguimos hablando de estos temas que tienen que ver con el feminicidio. Ya volvemos. Huecara del Interior, acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Clínica Privada Vélez Arfeo. Celebramos 35 años al servicio de la salud. Contamos con todas las especialidades médicas. Nuestra medicina de vanguardia incluye Unidad de trasplantes, terapia intensiva, diagnóstico por imágenes, área exclusiva para maternidad. Visite nuestra web para solicitar turnos e informarse de nuestros servicios. Turnos y consultas 0351-443-2222. Clínica Privada Vélez Arfeo. La elección saludable. Ahora, hagamos un buen trato. Si sos víctima o sabés de algún caso de violencia de género, ganale al miedo. Llama al 0800-888-9898. Porque en Córdoba le decimos basta a la violencia contra la mujer. Gobierno de la provincia de Córdoba. EPEC ya atiende en el corazón de Barrio Alberdi. Nuevo centro de atención comercial Colón. 70 puestos brindan atención ágil y de calidad para resolver todas las gestiones comerciales en un solo lugar. Avenida Colón 1420. Plan Quinquenal en marcha. EPEC cerca del usuario. ¿Jugaste al Totobingo? Pozo asegurado, dos millones de pesos. Sortea el domingo. Él no ha jugado al Totobingo. En Córdoba, por negligencia e intencionalidad, cada año se producen incendios forestales que provocan la muerte de nuestras valiosas especies. Respete la vela de quemas. No haga fuego por ninguna causa. Si observa un fogón encendido, apáguelo con agua. Denuncie cualquier foco de incendio al 0800-888-FUEGO. Que prevenir sea parte de tu naturaleza. De a poco, con obras, avanzamos hacia la ciudad que nos merecemos. Ahora agilizamos el tránsito de la costanera con una obra que permite el cruce vehicular por debajo del puente centenario. Así, quienes circulen en sentido oeste-este de la ciudad tendrán un paso directo sin detener su marcha, evitando el semáforo del Parque Las Heras. Esta obra beneficiará también a quienes ingresen al centro desde Costanera por Avenida General Paz. Sé que te pareció que esperaste mucho, pero han pasado menos de cuatro años. Y si no comenzamos antes, fue porque la ciudad estaba muy mal, la municipalidad quebrada y tuvimos que hacer frente a deudas enormes. Pero cuando logramos ordenar las cuentas, inmediatamente empezamos a recuperar servicios imprescindibles para tu día a día. Lo más difícil ya lo hicimos. Ahora sí se puede. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! ¡Hola! Soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usá los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados, no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. ¡Ciudad limpia, ciudad mejor! Cotreco. Higiene urbana. www.cotreco.com Último segmento para compartir con ustedes y con temas que son duros, pesados. Arrancamos hablando del tema de la inseguridad. Seguimos hablando de lo que es violencia en realidad, en este caso violencia de género. Ha habido en las últimas horas otro hecho tan terrible, que ya lo vamos a comentar o por lo menos consultar, pero ha habido donde una persona roció con alcohol y la terminó quemando. 60% del cuerpo comprometido. Está hoy con nosotros la licenciada Ruth Arembur y nos acompaña María Emilia Bertoloni, abogada de la Asociación Con Vos. Vos sos presidenta, Ruth, y ella es abogada. ¿Qué es Asociación Con Vos? Bueno, nos conocemos hace 24 años ya. Sí, nosotros sí. Pero así como... No, ¿la Asociación Con Vos tiene 24 años también? Sí, cambiamos un cambio en la marcha del nombre. Ah, bien, bien. Y nosotros tenemos como misión acompañar a las personas que están en situación de sufrir violencia familiar o la están padeciendo o en riesgo de sufrirla, pero desde una perspectiva muy particular, nosotros tenemos ejes muy fundamentales que nos organizan, ¿no? Que es trabajar con perspectiva de género, con derechos humanos, con un modelo psicoeducativo porque creemos que la psicoeducación nos ayuda a prevenir y hemos incorporado ahora en una nueva área de trabajar con la construcción de nuevas masculinidades igualitarias, que se acompañe al varón en la construcción de relaciones con las mujeres más igualitarias, más amorosas, más responsables, más simétricas, porque creemos que es un soporte importante. Sobre todo porque con el tiempo se ha ido violentando cosas más a la sociedad en las relaciones. Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que cuando más las mujeres batallamos por nuestros derechos, hay todo un sistema patriarcal muy consolidado que patalea, bueno, porque estamos visibilizando muchas cuestiones, muchas violencias que antes estaban invisibles. A nosotros nos llama la atención en la asociación, en el acompañamiento a mujeres y a familias, como se incrementó la crueldad, una crueldad que no tiene límite, no escapa a todo manual. Entonces nosotros estamos convencidos que la palabra es la que nos va a liberar en la medida que podamos hacer visible todas estas cuestiones con un costo muy alto a veces, tal el costo que pagó Paola por defender sus derechos. A ver, no podemos pensar que después de la marcha del 3 de junio, todavía tengamos una justicia que hace lecturas parciales. ¿Ustedes creen que esto ha sido un femicidio lo de Paola? Sí, sí, estamos totalmente convencidas y tenemos el fundamento. ¿Y cuáles son los fundamentos legales que vos entendés? Bueno, en realidad esto hay que enmarcarlo porque, bueno, nuestro país a partir de la reforma del 94 le da estatus constitucional a todos los convenios internacionales, uno de ellos es la convención de Belén do Pará, que es la convención rectora y la que fija los lineamientos de lo que es la perspectiva de género, digamos, y que en base a eso hay que interpretar toda la normativa legal vigente a la hora de dictar sentencia. En ese marco, la ley 26.791, en el 2012, incorpora el Código Penal el agravante por femicidio y establece dos incisos que son muy claros, por eso nosotros estamos como preocupados por la interpretación que estando el fiscal, como dice Maru, porque en relación a eso habla del contexto de violencia de género cuando se matan mediando un contexto de violencia de género y además hace alusión a una relación, digamos. Ahora, nosotros pensamos que el caso de Paula encuadra en los dos incisos para que se establezca el agravante de femicidio. ¿Por qué? Porque hubo un contexto previo y posterior de mucha violencia de género. La ley de protección integral a las mujeres establece claramente muchas modalidades y tipos de violencia que son mucho más amplias a la violencia doméstica que por ahí se maneja en los tribunales de Córdoba. Establece modalidades y tipos de violencia como la violencia obstétrica, la institucional, la simbólica y las modalidades que se dan. Y además pensamos que también hay que analizar con amplitud el término relación porque creemos que que ellos hayan tenido una hija y una descendencia ya marca un vínculo a las personas de por vida, digamos. Entonces es como parcial la visión que se está teniendo. Sí, porque haya sido ocasional o casual la relación, no indique que... Hay un contexto de violencia. ¿Por qué? Porque no reconocer a una hija, tener que forzar a la mamá a acudir a la justicia para que inicie los trámites de filiación, es una violencia simbólica. Es una violencia que pone a la mujer en una situación de subordinación hacia un hombre que tenía mayores recursos económicos, que a lo mejor tenía un prejuicio seguramente pensando de que Paola quería sacar ventaja de alguna situación, digamos. Eso marca un contexto de violencia que no lo están mirando y que es mucho más amplio que la violencia doméstica o que la violencia entre las relaciones de pareja. ¿Y por qué en este caso puntualmente para vos, Ruth, es un femicidio? Por todo el marco legal que está... Por el marco legal, por lo que está sustentando... Y porque en realidad nosotros creemos que fue el precio que pagó Paola por defender sus derechos y los derechos de sus hijas y de la hija. Y porque nos preguntamos también nosotros, ampliando tu pregunta, ¿qué ha dejado de lado ha pasado el intento de femicidio vinculante con la nena? El femicidio vinculante tiene dos modalidades. Una modalidad es agredir o matar a una persona vinculada con la mujer, el hijo, su mamá, en varios casos. O si no, quedar en la línea de fuego. Martina quedó en la línea de fuego. Si fue un milagro que no muriera. Un milagro que no muriera. Entonces, esto es muy grave y esto considero que creo que no se ha tocado en el juicio. Pero es un agravante, es muy grave. Además de ello, hay que tener en cuenta no solo el contexto normativo, sino los antecedentes jurisprudenciales. Uno de los fallos más mediáticos, de los casos mediáticos, que últimamente fue el de Ángeles Rawson. Y en el de Ángeles Rawson se le dio claramente el agravante por femicidio a Mangieri en el contexto de violencia de género. Y ahí la Cámara del Crimen, cuando cita, cuando da sus argumentos, cita toda esta normativa nacional y claramente dice que hacer una interpretación restrictiva de las normas es una violación hacia la igualdad de género. ¿Por qué? Porque las normas siempre tienen que interpretarse a favor de los sectores más vulnerables. Y las mujeres son un sector vulnerable en el marco de la situación. mundial. Este es el caso puntual de Paola, estamos hablando, pero bueno, ustedes se encontrarán día a día con las situaciones que a lo mejor no llegan a la muerte, pero sí que se ejercen definitivamente una violencia de género. Que casi llegan a un femicidio. ¿Cómo se actúa en ese caso? ¿Cómo hacen ustedes para tratar de neutralizar y que no lleguen a ser víctimas? Mira, nosotros acompañamos a las mujeres tratando de sacarlas de la condición de víctima a sobrevivientes, a que desde esta psicoeducación que conozcan sus derechos y puedan batallar por ellos, las acompañamos. Nosotros incluimos en nuestro cuidado a personas con identidad femenina. Y queremos que el caso de Laura, no recuerdo el padecido Moyano, ¿eh? Laura Moyano se ha incluido en las estadísticas de femicidios de Córdoba, porque queda totalmente ausente. Las estadísticas no muestran los suicidios de mujeres. Y tampoco muestran mujeres muertas en vida por el tremendo padecimiento que tienen, tanto con su victimario, como que tienen en los procesos judiciales, que vos sabes cómo entras al proceso y no sabes cómo sales. A ver, ¿cómo podemos pensar que el último juicio de Marta Luján, él no se consideró femicidio porque era analfabeto? Ah, sí, sí, sí. No hay forma de poder interpretarlo. Se teó la pena por eso. No hay forma de pensarlo. Entonces, lo que nos preocupa es qué pasa en Córdoba. En este caso con la justicia, qué pasa con la justicia en ese pensamiento. Claro, qué pasa en Córdoba con la justicia. Que no hemos movilizado la ciudadanía, 50.000 personas, el 3 de junio, exigiendo cambios en las políticas públicas, que se respeten las normativas de las leyes, que se respeten los convenios internacionales. En Córdoba no hay un fuero donde se puede denunciar... En el marco de la ley de protección integral. Claro. Solamente se acota a lo doméstico, digamos. A lo doméstico. Y hay muchas más situaciones de violencia que vivimos diariamente las mujeres. Además de esto, nosotros queremos hacer un llamado a la justicia cordobesa a que no se convierta en un Estado que no avale estas cuestiones y que no nos garantice la protección de derechos a las mujeres, lo que convierte en un Estado feminicida. María Emilia, Ruth, muchas gracias por venir, sobre todo para que a ustedes, y a través de lo que ustedes han dicho, de lo que han dicho los entrevistados que hemos tenido, nos permitan reflexionar un poco, nos ayuden a reflexionar, porque me parece que nos está faltando eso, parar la pelota, aquietarnos, pensar un poco de algunas cosas que nos están ocurriendo como sociedad. Muchas gracias por venir a las dos. Gracias a vos, José, muy amable. Con ustedes nos reencontramos el próximo ambiente. Gracias.